A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Seguimos compartiendo la música Estás en la compañía del Charro, Lalo Catalán Los saludos, las canciones, así que la gente se puede contactar con nosotros Al teléfono que aparece acá en pantalla, estamos con los mejores videos de música mexicana, de música ranchera Si eres artista local, también acá en la comuna de Melipilla También promocionamos tu música y tus canciones Recuerda que te puedes contactar con nosotros a nuestro correo LaloCatalán, arroba, gmail.com Recordar a la gente que también estamos durante la mañana de 6 a 8 de la mañana en el programa de la radio FM Habla 96.9, ahí tenemos Despertando con Ranchera Y en la tarde Rincóncito Mexicano de 18 a 20 horas Ahí estamos por supuesto con la mejor música también, que se transmite aquí también directamente desde el canal Estamos en vivo y en directo para que usted se pueda contactar con nosotros Mandar saludos, colocar canciones, esas canciones que tanto le gustan Así que un saludo cariñoso a quienes nos están viendo Saludo a la gente del hospital, a la gente que trabaja en el sistema de salud Le mandamos un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo a los vendedores ambulantes A quienes trabajan día a día A quienes quieran celebrar a la mamita A quienes quieran celebrar en este día tan especial Se puede comunicar con nosotros Una serenata, ya sea una, ir a cantar cumbia ranchera Para que todos bailen y lo pasen bien en familia Más 569-9305-3920 Para que se contacte con nosotros Y ahí hacemos un buen precio para que podamos cantar Amenizar su fiesta de cumpleaños Un matrimonio para amenizar Que se yo, botas de oro Un aniversario, un club deportivo, lo que necesite Ahí estamos por supuesto para amenizar Su evento Tenemos años de trayectoria en esto de la música Así que aparte de la ranchera y las cumbias también Todos nos piden tui, nos piden rock and roll Nos piden bachata, merengue, salsa, lo que sea Así que ahí estamos por supuesto acompañando a su músico Rol Latino también nos han pedido en los eventos Aparte de las rancheras vamos con todo Nos van ahí amenizando su evento ¿Qué le parece? Así que se contacta con nosotros Al más 569-9305-3920 Quiero contarle también que seguimos grabando audios publicitarios Para la gente que vende frutas, verduras, cebollas, tomates Que está vendiendo en la calle y que sale a trabajar a través de su negocio móvil Así que nosotros grabamos un audio Para que usted, que dura tres horas Con música de fondo Para que usted lo pueda colocar, ¿cierto? Y pueda salir a trabajar a vender ¿Qué le parece? Así que ya lo sabe Se puede contactar con nosotros Y en tan solo en 20 minutos estará listo su audio publicitario Para que pueda vender todo lo que necesite Y atención, porque se vienen las cumbias rancheras Se vienen donde vamos a estar invitando a la gente Donde vamos a estar grabando también a los artistas Si eres una artista emergente que quiere darse a conocer acá en la comunidad de Meripilla Te puedes contactar con nosotros para incluirte en el show ¿Ya? Así que ya lo sabe Comunícate con nosotros al WhatsApp Que aparece en pantalla El WhatsApp es más 569-9305-3920 Estás en la compañía del Charro Lalo Catalán Pero ya lo sabe Y la distancia es mi don Gracias por ver el video